Hace mucho tiempo en aquel entonces Hacienda Vinsos, provincia del Santa, departamento de Ancash, vivía una señora llamada Estefa, mujer bondadosa y temerosa de Dios. Enfermó gravemente y como la fiebre era tan alta y delicada, en medio de la fiebre escuchó una voz que le decía. Levántate y bañate en la acequia llamada La Tranca, y Doña Estefa obedeció a la voz, y se bañó en la acequia. Pero eso fue fatal ya que Doña Estefa falleció. Cuando el pueblo la estaba velando, Doña Estefa se comenzó a mover en el cajón y eso incomodó a las personas que estaban en el velatorio. Lo más trágico fue cuando se levantó del cajón, y se dio un espectáculo espeluznante, unos huían despavoridos. Otros se le acercaron, preguntándole lo sucedido y ella comenzó a relatar con lujo de detalle, lo que había pasado en la otra vida, contó que vio dos caminos uno lleno de espinas y otro lleno de flores. Doña Estefa caminaba por el camino cubierto de espinas, el cual conducía hacia el cielo. En ese lugar estaba rodeado de perros bravos, el cual le impedía el paso, ella se defendía con un cordón que llevaba en la cintura. Se cuenta que cuando las espinas serían sus pies, su perro campoy, lamía sus pies sacándoles las espinas, de allí queda hasta hoy la tradición de poner en el cajón o en los pies del difunto unas sandalias hechas de cartón, y un cinturón para que puedan defenderse en la otra vida. Gracias por ver el video.